Bien, ya estamos en Universidad en Vivo nuevamente y en este caso con otro invitado. Lo dijimos en el comienzo, estamos recibiendo en este caso al licenciado José Casas, docente ya jubilado de nuestra Universidad Nacional de San Juan, pero bueno, un destacado escritor, poeta sanjuanino, y es porque, bueno, su presencia responde a que hoy, un día como hoy, pero de 1955, pasaba a la eternidad nuestro querido Buenaventura Luna, gran poeta, escritor, periodista, bueno, un sinnúmero de actividades que él realizó durante su vida y el legado que nos ha dejado es lo que hoy queremos recordar y destacar. José, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme para hablar de Eusebio de Jesús dos Hortys. Un coterráneo, digamos. Un coterráneo, claro. Somos de la misma tierra y es amor que tenemos los cachayeros a nuestra tierra y mientras más lejos estamos, más extrañamos la tierra. Eso sí. Bueno, Ventura, esto es muy claro. Bueno, su canción más conocida, Vallecito, es un himno para los cachayeros, que generalmente se le ponen de pie los cachayeros cuando se canta o se interpreta esta canción. Bueno, y Buenaventura, Ihuaco, tan unidos, que a partir de que se cumplieron los 100 años, que coinciden los 100 años de su nacimiento, con los 50 de su fallecimiento, comenzó a aparecer, digamos, todo un conjunto de libros sobre la vida y obra de una aventura luna que fue muy importante porque hasta ese momento se conocía poco de la obra de él. Ahora hay un conjunto de libros que han podido recuperar gran parte de sus escritos que estaban en los papeles que él dejó y que sus nietos heredaron. Es así. Bueno, recordamos que justamente Buenaventura Luna, además de ser un escritor, digamos, profesional, pero es verdad, tenía muchos escritos en papeles, digamos, muy suyos, muy de su casa, digamos, y que han sido justamente puestos o exhibidos tiempo después de su muerte, que tienen, digamos, este valor bibliográfico actual. Sí, hemos hecho eso en algún momento. Él, digamos, era un incansable trabajador y recordemos que hizo muchos programas radiales que eran famosos en su época, cuando la radio era el elemento de comunicación fundamental ante la televisión, y los guiones radiofónicos eran, digamos, una maravilla. De hecho, en libros que se han publicado se han publicado estos mismos guiones. Y luego, digamos, escritos o manuscritos diversos que dejó sin terminar. Inclusive una novela, una tentativa de novela que solamente se han encontrado, su nieto Carlos de Morir ha encontrado algunas hojas dispersas. Proyectos de películas también, guiones de películas. Bueno, gran parte de sus guiones radiofónicos está ahí, su obra suya. Y se han conservado una buena parte. Una parte está, por suerte, en el archivo histórico nuestro, en San Juan, lo donó otra de sus nietas, Petra Torres Almendro. Y, bueno, hay un conjunto de obras que sabemos dónde están, que podemos recuperarlos bajo el proyecto que tenemos en el Centro Cultural Haché en la Montaña de la creación de un museo de rescate, reúne, rescate, estudie, difunda la obra de Buenaventura Luna. La obra, lo que escribió y también, digamos, todas sus canciones y lo que ha editado. En realidad, porque también, recién decías, tiene un gran trabajo como libretista, como guionista, trabajo que quizás poca gente conocía de él. Esto también está muy bueno ponerlo nuevamente en valor y destacarlo. Y sería interesante también en eso mismo de rescate y destacarlo, es alguno de esos guiones hacerlos para radio, porque están perfectos para hacerlo. Y también, digamos, de las canciones de él y de los conjuntos que él formó en vida, se conocen muchas de sus canciones, pero hay muchas más que no se conocen. Digamos, es toda una vasta obra de Buenaventura. ¿Hay, digamos, un número sobre la cantidad de escritos, por lo menos en canciones, que él ha dejado? Se puede estimar una cien, lo cual es bastante. Muchísimo. Lo que estima su nieto, bueno, Carlos de Morire, ¿no? Y bueno, habría que decir de tantas cosas, destacar algunas, ¿no? Por ahí se piensa que, o se cree, digamos, que Buenaventura Luna era guitarrista y cantó. No, no, él no tocaba la guitarra ni cantaba, digamos, es una imagen errónea que hay. En realidad, él era autor de canciones, no sabía de música, entonces la silbaba y le daba a los músicos que escribieran. Era director musical, claro. Claro, él recitaba, eso es su fuerte principal, con esa voz tan profunda e inigualable, que solamente le puede llegar a tener un huaqueño, muy de tierra adentro. No había ese amor profundo en la tierra, esa identificación con la cultura, con los hombres y mujeres de su tiempo, de Huaco, de Hachal, de los Molinos. Tiene algo que le, o tuvo algo, digamos, que le pasa generalmente a todos los jachayeros. Bueno, Buenaventura Luna, por supuesto, tuvo que exiliarse de alguna manera dentro del país, digamos. Tuvo que viajar, irse de la provincia. Sin embargo, a su vuelta y además, incluso en sus últimos días, él no perdía la tonada huaqueña. No, nunca la perdía. Eso, digamos, es algo muy típico, quizás, de la gente del norte de nuestra provincia, de los jachayeros sobre todo. Claro, es cierto. Y esto también, en aquella época, indicaba cómo eran los primeros folcloristas del interior de nuestro país que llegaban a Buenos Aires y a través de los programas radiales iban haciendo conocer la música y la cultura del interior, de los que después les llamaron cabecitas negras. Este es parte de ese proceso cultural que después se convierte en proceso político. Buenaventura Luna, y ese otro, la faceta poco conocida de él, fue uno de los primeros hombres que estuvo al lado de Federico Cantoni. Llegó a ser su bono de derechos, su secretario privado, cuando Cantoni fue gubernador por primera vez. Después hubo una... Él rompe política y ideológicamente con Cantoni y pasaron cosas, digamos, tremendas, que, digamos, el grupo de Dohorti es secuestrado por Cantoni y aparecieron a los dos meses y medio cuando se fugaron a fierro, digamos, con revolver en la mano. Tomaron la comisaría, ayudado por uno de los policías. Esto es una historia increíble, ¿no? Y cómo sobrevivieron. Y sabían que si se encontraban con las fuerzas policiales, era matar o morir. Esto se llamó la revolución de Calingasta, porque el gobierno cantonista, para tratar de disimular que algo había sucedido en la cárcel, le llamaron, dijeron que se había producido un conato revolucionario, cosa que nunca fue así, digamos. Le llamaron la revolución de Calingasta. Bueno, y después, en sus años posteriores, digamos, de ese momento, Buenaventura después se aleja de la política y se convierte en el gran folclorista que fue. Pero ya en la época aparece este fenómeno social, político del peronismo. Él se convierte en peronista porque, digamos, tenía relación con su proceso ideológico y su identificación con los campesinos, con los trabajadores rurales. Con la lucha social. Sí, que es el hijo de un terrateniente. Los Dojorti eran los terratenientes de Huásco. Él hace una ruptura. El padre de Dojorti fue intendente, ¿no es cierto? Ricardo Dojorti fue el primer intendente de Hachal. Y el abuelo de Buenaventura Luna fue subdelegado de Hachal, digamos, en el siglo XIX, cuando no se había la intendencia, sino la subdelegación. Bueno, es toda una historia. Carlos Seboril, que ya lo no hubo por tercera vez, su nieto, está terminando un libro donde rescata la historia de los Dojorti, del soldado irlandés que fue tomado prisionero en las invasiones inglesas y que se queda en el territorio de lo que después fue la Argentina. Y de ahí viene la descendencia de John Dojorti, convertido, castellanizado en Dojorti. Pero él busca las raíces de los Dojorti en Irlanda y descubre que eran, su originario eran Dojorti, hace algo así, lo podríamos pronunciar, irlandeses que en 1500 combatieron contra los ingleses que ocuparon a Irlanda. Bueno, sí, es una historia larga, ¿no?, de estos antecesores, como 500 años de genealogía. Y bueno, también hay que decir que un hijo de Buenaventura, Juan Pablo Maestre, es un combatiente que, de una organización político-militar, que luchó contra la dictadura en 1972, fue secuestrado junto con su señora y asesinado. Es uno de los primeros desaparecidos que hubo antes de las apariciones masivas que nos hizo el 76, ¿no? También esa es parte de la memoria y de la herencia, porque de alguna manera el hijo también siguió el camino de Buenaventura. Y también un Dojorti fue un soldado combatiente que vendría a ser como de un hermano, descendiente de una hermana de Buenaventura, fue un soldado que combatió en Malvinas. Digamos, una historia tan de ellos, está unida la historia argentina. Sin duda, ¿no? Bueno, atravesada siempre por esta lucha, bueno, por la clase, digamos, trabajadora, por las necesidades, digamos, de la gente más humilde. Eso lo marca desde los inicios de él, digamos, como en la política, luego también en el arte, lo logra llevar, por supuesto, con grandes frutos, llevando el folclore a lugares impensados, porque, digamos, fue el primer difusor, por lo menos a través de radiodifusión, que se conoce, fue justamente Don Buenaventura a través de su trabajo. Realmente, su importancia, su aporte. Ahí tenemos un libro que hace rato que estás buscando, contanos qué es. Bueno, este libro se llama Huaco, la tierra que yo más amo, que está tomado de tres líneas que escribió Buenaventura de estos textos inconclusos sobre Huaco. Este libro habla sobre Buenaventura y Huaco basado en esos textos, algunos que terminados, otros inconclusos que él escribió y que su nieto, bueno, es decir, Carlos de Morillet tenía. Entonces, sobre eso hemos construido este libro, que también con un otro que es descendiente de Hachayero, es Christian Mallea, que ilustró esta maravillosa ilustración, digamos, de Buenaventura y toda su capacidad creativa, que termina acá en el puentecito de mi río, y que, digamos, no podía cruzar con la creciente y la novia estaba del otro lado. Ahí te veo marcado una página, digamos, que, bueno, me parece que es una buena forma también de cerrar este homenaje, digamos, y de su recuerdo a través justamente de su propia letra. Sí, hay una parte de una poesía de él que es maravillosa y con eso podríamos cerrar. Yo tengo de la palabra sentido claro y diverso. A veces se me hace canto porque la entiendo a la vida como una canción perdida en medio del universo. Qué bonito, qué bonito. Excelente. Bueno, José, simplemente siempre agradecerte tu presencia. Nos ayuda un montón, bueno, para seguir rememorando y recordando y poniendo en valor a estos artistas locales, sobre todo, bueno, Don Buenaventura Luna, que quizás es del último siglo el más importante, creo yo, de nuestra provincia o uno de los más importantes, sin duda, y estaba muy interesante, digamos, ponerlo en valor hoy en el día en que se cumplen 64 años de su muerte, pero que sigue más vivo que nunca en la provincia, en el país y sobre todo en su Hacha el querido, ¿eh, José? Así es. Muchísimas gracias, como siempre. Hacha el que nos ASL … … Gracias.